La promoción 1967 de la Escuela Regional José Manuel Estrada celebró de manera emotiva y con diversos actos las bodas de oro de su egreso como maestros normales nacionales. El acto central, el que estamos compartiendo con ustedes, se llevó a cabo en el establecimiento educativo, concentrando un gran número de ex alumnos de la gloriosa promoción que llegaron de diferentes lugares, algunos muy lejanos, para compartir ese gran acontecimiento. Participaron además ex directivos y docentes, entre ellos los profesores Catalina Méndez de Medina Lareu, Fernando Durey y Oscar Silva, que fueron recibidos por la actual directora, profesora Diana Godoy. El descubrimiento de la placa, que testimonia 50 años de egreso, fue responsabilidad de Raúl Guido Bono y Carlos Gasparetti en representación de los egresados, a los que se sumó el diácono Beto Musashi en el momento de la bendición de la misma. El protocolo incluyó la tradicional ofrenda floral al pie del busto que perpetúa la memoria de José Manuel Estrada y en recordación de los compañeros fallecidos. En otro momento de la celebración hubo palabras alusivas a la fecha, a cargo del primer escolta Eduardo Monzón, tras lo cual se entregaron reconocimientos y testimonios recordatorios a ex docentes presentes. Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando los integrantes de la promo 67, poblaron las gradas del salón de actos para entonar como hace 50 años la marcha regional. Agradecemos a Raúl Guido Bono por la invitación.